¡Suscríbete al canal! ¿Qué han pasado estos tres últimos meses? ¿Has estado dando clases online en aplicaciones de mierda como Skype, como Zoom, como no sé qué? No se te puede exigir mucho. Si Messi está lesionado tres meses, el primer partido no puede meter cuatro goles. No le podemos exigir eso. Así que con calma, no tienes presión. Vas a llegar a clase y vas a ver esto. Ha cambiado la distribución del entrenador. Ha pasado de un 4-4-4 a un 1-1-1-1. Ya no podemos buscar las esquinas como el año pasado. ¡Nosotros somos la esquina! ¿Por qué hay distanciamiento social? Estamos totalmente solos, pero no te preocupes. Como decía mi abuelo, mejor estar solo que rodeado de gilipollas. Cuando tú estés en el minuto 20, estés en el minuto 30, jodido, pensando que la estás cagando, piensa en qué año estás. Estás en el año 2020, un año que se va a estudiar en 2038, en la selectividad de 2040. Y en esa selectividad va a haber preguntas tipo, hecho histórico número 1, una pandemia mundial. Hecho histórico número 2, Ronaldinho estuvo en la cárcel. Hecho histórico número 3, el Kun Agüero streameaba con Messi. ¿Quieres que el hecho número 4 sea que tú has hecho el puto ridículo de la selectividad? ¿De verdad quieres hacerlo? Pues no. Entonces, concentración. Con-centración. Todos los minutos. Y recuerda, si el examen dura 80 minutos, te vas en el 81. Si dura 90, me voy en el 91. ¿Lo has entendido? ¡Dale, carajo! ¡Dale, carajo! ¡Ve por eso! ¡Dale, carajo!